Tú tienes ese algo que yo estaba buscando Lo que me hace falta desde ya hace tantos años Tienes ese DVD que a mí me sorprende Y quiero que estés conmigo siempre Me gustas como pa' que te quedes aquí pa' siempre Si hay que esperar, espero, seré paciente Quiero llegar a casa, contarte cómo me fue Y que tú a mí me cuentes tu día también Es la promesa que te extiendo Que dure todo el tiempo Que dure toda la vida el sentimiento Te prometo, no te voy a fallar No te voy a aburrir de amarte, no me voy a cansar Te vas a divertir Ven Quédate 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 Quiero Quédate Quédate Prometo Quédate Quédate Quiero hacer canciones todos los días Quédate Propongo Tú tienes ese algo que yo estaba buscando Lo que me hace falta desde hace tantos años Tienes ese DVD que a mí me sorprende Y quiero que estés conmigo siempre Quédate 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 Conmigo siempre